Ella cree ser feliz Porque conozco el amor Y he sabido del dolor Pero aún se sonreí Yo no entiendo Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres Porque mientras más las quieres Más se olvidan más de ti Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres Porque mientras más las quieres Más se acuerdan más de ti Yo no entiendo Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres Porque mientras más las quieres Más se olvidan de ti Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres Porque mientras más las quieres Más se acuerdan más de ti Más se acuerdan de ti Más se acuerdan más de ti Más se acuerdan más de ti Gracias por ver el video